Tú estás viendo la huelga de médico, por eso es que no he tenido cita, mi mamá hincha la rodilla, este presidente que se cree, el que se cree, pero yo pregunto, el que se cree, el que se cree, el que se cree, porque él tiene su puesto allá, verdad, y los médicos jodidos, verdad, y los ciudadanos jodidos, el que se cree, dime, para ver, que se cree este presidente, todo un riquichón hablando, babosa. Espérate, tú no estás viendo que tú trabajas aquí en un ministerio, esta es la segunda vez que te lo digo, y cualquiera que te escucha te puede votar. Tú tienes la razón, tú tienes la razón, esto no tiene nada que ver con Martinelli, estos doctores son unos sinvergüenza, y mira, este es mi presidente, yo amo a Martinelli, este es mi presidente. Creo que ahora sí te pasaste.